Todos tenemos un Oscar, entre tus panas hay uno, salchichas, vieners, Oscar Mayer. Colegio, Integra del Ávila. Tema, Negra, Cumbá, Cumbá. Autor, Astolfo Romero. Género, Gaita. Para que a, para que a, para comprarle una brocha y pistura para la bepa. Tema, Negra, con el ritmo de cintura, de negrura, que la noche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepea, porque se coloró en la bepa, parece que está encandida. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepea, porque se coloró en la bepa, parece que ya está encandida. Yo quiero seguir cantando, hasta por la madrugada, para que siga bailando, mi Negra, Cumbá, Cumbá, Cumbá. Cumbá, 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 Cumbá.